Béseme poquito a poco, o si prefiere ligero, disculpe mi atrevimiento, estimado caballero. Pero yo quiero sentir, pa' calmar este desespero. Que sus labios y los míos, se unan en un tequiero, disculpe mi atrevimiento, estimado caballero. Pero yo quiero sentir, pa' calmar este desespero. Que sus labios y los míos, se unan en un tequiero, disculpe mi atrevimiento, estimado caballero. Disculpe mi atrevimiento, estimado caballero. Pero yo quiero sentir, pa' calmar este desespero. Que sus labios y los míos, se unan en un tequiero. Desde que lo conocí, sus ojos me sorprendieron. Bonitos por los paisajes de todo el cajonero. Su sonrisa me deslumbra, parece solteranero. Y su parte barulín, es solo pensarlo. El norte así escapado, comprometido soltero. La importancia es que presente cariño sincero. Que no sea de corazón, muy útil y verdadero. Que no sea de corazón, muy útil y verdadero. Que no sea de corazón, muy útil y verdadero. Que no sea de corazón, muy útil y verdadero. Lo dicen sobre el cajonero y verdadero. Que no sea de corazón, muy útil y verdadero.